Manuel Cocaína García fue sin discusión uno de los mejores lanzadores zurdos de nuestro béisbol. El nacido en Manacas, actual provincia de Villaclara, el 28 de diciembre de 1905, resaltó en la pelota profesional cubana durante toda la década del 30 y hasta mediados de los 40. Aportó a disímiles triunfos de equipos como Santa Clara, Marianao y Havana, logrando con estos últimos sus mejores resultados, que lo situaron entre los serpentineros con los mejores acumulados dentro de la extinta liga. Entre sus méritos en el certamen se incluyó un juego de cero hits, cero carreras. Fue uno de los monticulistas que más batió y sus potencialidades llegaron hasta otras ligas caribeñas como Dominicana, Puerto Rico, México, Panamá y sobre todo Venezuela. En este país llegó a ser el lanzador más destacado de su principal liga, lo que le valió para ser inducido al salón de la fama de esa nación suramericana. Recibió el mote de cocaína a causa de sus lanzamientos que maniataban por completo a sus rivales, pues entre otras cosas relució por ser un pitcher muy ponchador. Falleció un día como hoy, 13 de abril, pero del año 1995 en la patria de Bolívar, donde vivió la mayor parte de su vida.